¡Suscríbete al canal! Pero sí hubo mucho rugby de lo que tiene que ver con los juveniles, obviamente con el bloque juvenil que se sigue disputando y también con las semifinales de menores de 19 años de este oficial de rugby cordobés, así que vamos a estar repasando todo lo que ha sucedido en la zona sur de nuestra ciudad con los encuentros que se disputaron en ese lugar. También, obviamente, la fecha libre fue porque jugaban los Pumas en la cancha de Independiente, finalmente frente a los Springboks en este Rugby Championship, que se sigue continuando en esta nueva fecha para el conjunto dirigido por Cheica, con la gran novedad de cuatro cordobeses en cancha, porque a lo que ya es habitual, a Matías Alemano, a Santiago Carrera y a Juan Cruz Malía, se le subió a Eduardo Bello, el jugador que fue formado en San Martín de Villa María y que lo está haciendo en el rugby europeo, así que por primera vez va y fue titular en el equipo de los Pumas. Vamos a tener una edición con todo esto y también contándoles novedades porque el próximo fin de semana se va a venir un torneo argentino muy importante de rugby femenino que se va a disputar en nuestra ciudad, que se va a jugar en cancha del Córdoba Atlético, así que vamos a estar charlando también de esto que se viene. Así que tenemos muchas cosas para repasar en esta media hora de hoy domingo en un horario distinto, en un horario diferente al que estamos acostumbrados por lo que ha tenido que ver con la programación de Canal Show Sport. Vamos a empezar yéndonos hacia la cancha de Independiente Avellaneda en la provincia de Buenos Aires porque allí van los Pumas a jugar frente a los Springboks en este nuevo partido del Rugby Championship con cuatro cordobeses, como decíamos, es lo que empezamos a repasar a continuación. Somos los especialistas en seguros de vida. Cuidamos tu vida y la de tu familia. Contrata hoy tu seguro de vida y disfruta de estar protegido. Llama al 0810-222-3535 o ingresa a caruso-seguros.com.ar Caruso Seguros, tu segura compañía. ¡Atención! ¡Entra Quimex! ¡Y sale la humedad! ¡Quimex! ¡Y que llueva! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! En cancha de Independiente salían los Pumas que jugaban con Chaparro, Montoya, Velo, Alemano, Labanini, González, Kremer, Matera, Bertranau, Carrera, Sinti, Orlando, De La Fuente, Bofeli y Juan Cruz Malía. Frente a un Sudáfrica que comenzaba a partir de esta jugada y esta tarjeta amarilla a conseguir la diferencia a partir de este try penal para ponerse así a los 20 minutos ya 10 a 3 arriba. El penal nuevamente de Bofeli que lo cambió por puntos y las cosas estaban 10 a 6. Pero nuevamente Sudáfrica en ataque y llegaba Haden Hendricks a apoyar el try y de esta manera estirar las ventajas porque con la conversión ya ganaba 17 a 6. El line que llegaba, momento de jugar para que el empuje del Moll sea determinante y de esta manera llegar al ingol argentino por parte de Malcolm Marks y de esta manera sumar un nuevo try. Pero momento de reacción en el segundo tiempo para Argentina cuando se jugaban 24 minutos parecía que no podía llegar al ingol rival el árbitro del partido que de esta manera lo determinaba pero con el videoref va a llegar esta situación. Y de esta manera si va a terminar sumando el conjunto argentino porque llegaba el try penal sancionado por el árbitro del partido y además los Pumas se quedaban con dos hombres de más en cancha a partir de la amarilla y se ponían a tiro 22 a 13. Ese momento de jugar y uno de los mejores tries del día de ayer porque llega de esta manera Matías Moroni a apoyarlo todo era festejo y la conversión de Evo Feli va a decir que los Pumas perdían pero ahí no más bien cerquita de los Springboks. Nuevamente vemos esta muy buena acción por parte del conjunto de Chayka y Matías Moroni llegando al ingol rival para que de esta manera sumara el conjunto nacional. Otra vez buena mago de Marcos Kremer para así de esta manera poder llegar a un muy buen try, un lindo try del conjunto argentino. Decíamos, se ponía tiro en partido, estaba ahí no más, se veía muy cerca a partir de la conversión, 22 a 20 simplemente perdía pero jugando con un hombre de más no pudo frenar esta remetida del conjunto sudafricano y otra vez Marcos Marx es el que llega a apoyar de esta manera y ya empieza a liquidar las acciones más aún con la conversión. Y nuevamente casi sobre el cierre va a llegar un nuevo try del conjunto sudafricano que va a ponerle cifras definitivas al partido, fue derrota de los Pumas que no pudieron encontrarle la vuelta cuando se pusieron a tiro, cuando se pusieron muy cerquita terminaron cayendo derrotados 36 a 20 frente al conjunto sudafricano que quedó ahí en la puerta de coronarse campeón en este Rugby Championship ganando en la cancha de Independiente festejó al conjunto de los Springboks le ganaron los Pumas. Se sacan todas las dudas para poder estar presente en Francia. Vamos a seguir hablando del Rugby Championship, nos vamos a ver lo que sucedió en la semana porque Nueva Zelanda y Australia jugaron uno de los mejores partidos de este 2022 y es lo que repasamos. El clásico de todos los días se juega en Rancho Viejo, Parrilla, Pastas, Pescados, Menú Ejecutivo, Rancho Viejo, Nores Martínez, 1900, Reservas al 468-3685. Estamos viendo ahora lo sucedido entre Australia y Sudáfrica, en Melbourne estamos para empezar a repasar lo sucedido en este gran partido de Rugby que no terminó de la mejor manera por alguna cuestión extraña del árbitro del partido pero que la verdad nos regalaron un partidazo estos dos equipos para poder disfrutar. Si lo encuentran en alguna repetición mírenlo al partido completo porque realmente fue fenomenal. Con el homenaje a la Reina Isabel de parte de los All Blacks empezamos a repasar las situaciones del partido porque va a ser el conjunto vestido de negro el que va a empezar a tocar la puerta del ingol rival con este gran empuje, haciendo todos para adelante y de esta manera zambulléndose para apoyar el primer try del partido a partir de Samizoni Takeyao para de esta manera apoyar el primer try y empezar a marcar las diferencias. Ganaba 7-0 y el penal que iba adentro de Mowa para de esta manera sumar tres puntos más pero va a llegar la reacción del conjunto australiano a partir de Foley y su penal. Otra vez el conjunto naranja en ataque esta vez a partir del mall quedándose ahí en la puerta del ingol pero momento de jugar y animarse a apoyar este try a partir de Rob Valentini. Y de esta manera las cosas estaban 10-10. En el segundo tiempo estamos momento de ver en plenitud el ataque de los All Blacks para que de esta manera llegue nuevamente a un try. Estiré diferencias 17-10 ganaba pero el penal de Australia ponía las cosas 17-13. El line, el mall, buena defensa agresiva que intentaba Australia pero no podía tomar pelota y ahora sí momento de volar. Por el conjunto neozelandés y de esta manera llegar a un nuevo try a partir de Richie Monga quien es el que lo apoyaba a pleno el juego de los All Blacks. Para que se luzca de esta manera Will Jordan para llegar a un muy lindo try y empezar a marcar muchas diferencias. 31-13 ganaba, jugaba con uno menos el conjunto australiano, se le hacía muy cuesta arriba el partido pero va a reaccionar. Porque también se va a animar a jugar corta línea de tackle y así de esta manera llega el link al rival a partir de ese lindo try de Andrew Kelaoui que ahí de esta manera sumaba 5 puntos más para el conjunto australiano. Bueno, nuevamente el conjunto local en ataque para que la pelota quede en el costado derecho y de repente se ve ahí 31-27. El conjunto australiano recuperando todo a pesar de este penal que estiraba ventajas para Nueva Zelanda. 34-27 se va a animar a jugar nuevamente el conjunto australiano cortando otra vez los tackles que no llegaban. Ida y vuelta, pase extra para que Pite Samu sea el que termine apoyando el try y una conversión fundamental. Minuto 73 de partido, 33 de segundo tiempo, 34 iguales estaban Australia y Sudáfrica. Otra vez Australia con el penal y por primera vez pasaba adelante. 37-34 parecía que todo quedaba en sus manos porque recuperaba pelota pero no sabemos qué cobró el árbitro. Y le terminó dando la posibilidad a que Nueva Zelanda llegue a tener esta posibilidad de tocar la puerta de Lingol Rival. Y nuevamente llegar a apoyar y de esta manera quedarse con el partido en un final insólito por el try de Jordi Barrett. De esta manera decretando el triunfo para los hombres de negro de visitante. Y así poder festejar y poder quedarse de esta manera con un muy lindo partido de rugby y así festejar. De esta manera llegamos a la primera pausa en Free Kick. Recuerden ustedes que están participando y pueden hacerlo por los potes de proteína de la gente de Hotchport. Junto con Javier Flores pueden ingresar y ganarse los potes de vitaminas, estos suplementos alimenticios que tienen gracias a la gente de Hotchport que nosotros siempre regalamos todos los meses en nuestro programa. Así que ingresen ahí en nuestro Instagram en arroba Free Kick Televisión y pueden estar participando por estos premios. Pausa en Free Kick y ya venimos con mucho más. Este invierno, EPEC te recomienda cuidar tu consumo de energía con estas simples acciones. Calefacciona solo los ambientes que estés habitando. Levantá las persianas durante el día para aprovechar el sol y bajalas a la noche para que no se escape el calor. Entre todos, hagamos un invierno saludable. EPEC, para seguir creciendo juntos. La pavimentación de las colectoras de Avenida Circunvalación avanza. Ya están en pleno desarrollo las obras de 14.7 kilómetros de pavimento en las colectoras para el acceso a los distintos distribuidores de tránsito. Además, la construcción del alto nivel en la intersección de Avenida Armada Argentina a la altura del CPC Villa El Libertador ya superó el 60% de realización. Seguimos trabajando para que los vecinos tengan mejor conexión entre los barrios y puedan acceder fácilmente a los carriles de circulación. Gobierno de Córdoba, entre todos, hacemos. La querencia, buena carne, buen vino. Carnes y verduras de primera calidad. Conocen nuestra cava y degustaciones. Envíos a domicilio sin cargo. Avenida Valparaíso 3682, teléfono 461-7088. La querencia, buena carne, buen vino. Es un día histórico porque hoy es el primer municipio en el país que va a contar con esta línea de acción que promueve la posibilidad del deporte con equidad de género. Me acuerdo estar en una matea en un barrio y cuando hablábamos de la situación con las madres me contaban que había un problema de las chicas, que no tenían lugar para hacer deporte en los barrios. No hay infraestructura para hacer deporte. Si no, lo harían. Nos parece muy importante este tipo de incentivos para los clubes. Feliz de que se nos dé este lugar para el deporte en toda la ciudad. Es muy importante que la municipalidad les dé la importancia que el fútbol femenino está mereciendo. Personalmente, junto con mis compañeras, agradecerles. Me parece muy bueno el incentivo económico que nos están dando. Ustedes están siendo pioneras y van a ser parte de la historia del gran fútbol femenino de Córdoba. Si tenés problemas con asuntos sociales, de salud, medio ambiente, servicios públicos domiciliarios, vialidad o dificultades vinculadas a otros organismos e instituciones, podés consultar con el Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, llamando al 0800-777-0337 o dirigirte a Dianfunes 352 de la Ciudad de Córdoba. Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. Decíamos que se estuvieron disputando lo que tiene que ver con las semifinales de menores de 19 años en el Oficial de Rugby Córdoba, y es lo que vamos a empezar a repasar en este segundo bloque de Free Kick, porque el Córdoba Atlético en su casa recibía a Palermo Bajo, uno de los primeros partidos que empezamos a repasar en estas semifinales de menores de 19 años. Núcleo Fit, suplementos deportivos de alta calidad que potencian tu esfuerzo. Junto a Javier Flores, la calidad de Córdoba al mundo. Encontranos en www.nucleofit.com.ar, en Instagram como arroba Núcleo Fit Suplementos o al 351-2-28-17-25. Empezamos a vivir las imágenes de lo que fue el partido entre el Córdoba Atlético y Palermo Bajo en menores de 19 años para empezar a ver un muy lindo y entretenido partido de rugby en donde los locales van a terminar consiguiendo el pasaje tan ansiado. A la final, aunque el conjunto de los bulevares va a ser el que va a empezar dominando el partido después de esta acción, estando ya muy cerquita del ingol, pelota que va hacia afuera para encontrar los espacios y así, con esa pisada hacia adentro, terminar encontrando el primer try del partido para poner las cosas 5 a 0 para el conjunto visitante y con la conversión que iba adentro, 7 a 0 ganaba Palermo Bajo. Atlético en su campo, que va al fondo, ni presten atención a esta jugada individual y colectiva del conjunto del bajo, primero el sombrerito, pique que favorece y después empezar a encontrar ese pase extra para que se termine haciendo un gran try del conjunto del bajo para así llegar al 12 a 0 y con la conversión ponerse bien arriba, 14 a 0 ya dominaba las acciones el conjunto visitante. Va a reaccionar el conjunto local a partir del line, el mall, y va a ser Juárez Estrada, Santos María el que va a llegar a apoyar el try para ponerse un poquito más cerca y después de ese empuje, el mall que va bien para adelante para terminar adentro del ingol y como decíamos, poner los primeros 5 puntos y la conversión de Genaro Keller dejaba las cosas 14 a 7, ganaba la visita pero ajustaba un poco el conjunto local del tanteador y otra vez va a ser Santos María Juárez Estrada, el que después del line, el mall, otra vez tratando de hacer fácil esta situación en Athletic, llegaba el try y otra vez va a ser a partir de la conversión de Genaro Keller, el que ponga las cosas 14 iguales, así estaba el tanteador, el bajo que tenía la posibilidad de sumar 3 puntos con este penal. ¡Atención! ¡Entra Quimex! ¡Y sale la humedad Quimex! ¡Y que llueva! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! Y la pelota que se iba afuera para terminar diéndose al descanso de esta manera, 14 iguales. En el segundo tiempo va a ser el conjunto del Atlético el que empiece a dominar las acciones, primero con este kick al fondo, que termina favoreciendo el pique, y va a ser Joaquín Achaval, el que termina agarrando la pelota y termina zambullándose en el lingón rival, para que con otra muy buena conversión de Genaro Keller, ya sumara 21 del conjunto del Atlético contra 14 del conjunto del bajo. Daba vuelta todas las acciones y más aún cuando se sucede esto, por el centro de la cancha, intentando atacar el Córdoba Atlético para que de esta manera se corte uno de sus jugadores y termine quedando la pelota en manos de Valentín Cabral, que termina apoyando el último try para el Atlético y quedó tiempo para el try del bajo, fue victoria del Córdoba Atlético. Seguimos en Zona Subor, pero nos vamos a ir hacia Cancha del Jockey, porque así también en menores de 19 años, el conjunto local recibía al Tala Rugby Club. El segundo partido de la segunda semifinal aquí en Free Kick. Somos los especialistas en seguros de vida. Cuidamos tu vida y la de tu familia. Contrata hoy tu seguro de vida y disfruta de estar protegido. Llama al 0810-222-3535. O ingresá a carusoseguros.com.ar. Caruso Seguros, tu segura compañía. Salida el Jockey a la cancha, el conjunto de Avenida Valparaíso, con su habitual salida en todas y cada una de sus divisiones para que comenzaran las acciones de este encuentro en donde va a ser el conjunto local el primero en tocar la puerta del tanteador y la puerta del ingol rival a partir del empuje. Momento de pensar y pelota para el lado ciego para que llegara el primer try del partido y así el Jockey se pusiera en ventaja 5 a 0. Penales claves para el conjunto del Tala en la tarde de sábado. Dos en este momento que lo ponían arriba. 6 a 5. La pelota que iba a Lilera en el line. En el segundo tiempo todavía no había empezado a disputarse. Seguimos en la primera etapa. Llegaba el line y decíamos llega el try del conjunto del Tala Rugby Club. Y así de esta manera pasaba a ganar. 11 a 5. Conversión quedaba en el post y entraba. 13 a 5 ganaba el Tala y dominaba las acciones. Ahora sí, en el segundo tiempo. Momento de qué reacción es Jockey. Primero a partir de este try. Dejando las cosas 16 a 10. Y después nuevamente el line en el mall. Para que llegara nuevamente el try. 16 a 15 ganaba el Tala. Y el Jockey se ponía bien cerquita para tratar de hacer ruido y hacer molestia. Pero en la última jugada del partido intentaba salir de su campo. Tenía dominio. Tenía que lograr progresar para poder llegar por lo menos a un penal. Pero esto no iba a suceder. Terminaba perdiendo la pelota y de esta manera va a festejar el Tala Rugby Club que se mete en la final de menores de 19. Va a jugar frente al Córdoba Athletic para ver quién fue el mejor en esta categoría en todo el 2020 de la Unión Cordobesa de Rugby. De esta manera llegamos a una nueva pausa en Free Kick. Recuerden ustedes que pueden participar por los potes de vitaminas de la gente de Hodgepore junto con Javier Flores en arroba Free Kick Televisión. Ingresan y pueden estar participando para ganarse estos potes de vitaminas, estos suplementos alimenticios. Lo pueden hacer ahí en arroba Free Kick Televisión. También junto con Sartori Viajes podemos ayudar a que hagan en la mejor forma el viaje hacia Francia 2023 para estar presente en la cita ecuménica en el Mundial que se le viene a los Pumas. Así que también ingresen en www.sartoriviajes.com.ar Pausa en Free Kick, que no se muevan de ahí. Ya venimos con mucho más. La pavimentación de las colectoras de Avenida Circunvalación avanza. Ya están en pleno desarrollo las obras de 14.7 kilómetros de pavimento en las colectoras para el acceso a los distintos distribuidores de tránsito. Además, la construcción del alto nivel en la intersección de Avenida Armada Argentina a la altura del CPC Villa El Libertador ya superó el 60% de realización. Seguimos trabajando para que los vecinos tengan mejor conexión entre los barrios y puedan acceder fácilmente a los carriles de circulación. Gobierno de Córdoba. Entre todos, hacemos. Este invierno, EPEC te recomienda cuidar tu consumo de energía con estas simples acciones. Calefacciona solo los ambientes que estés habitando. Levantá las persianas durante el día para aprovechar el sol y bajalas a la noche para que no se escape el calor. Entre todos, hagamos un invierno saludable. EPEC, para seguir creciendo juntos. Es un día histórico porque hoy es el primer municipio en el país que va a contar con esta línea de acción que promueve la posibilidad del deporte con equidad de género. Me acuerdo estar en una matea en un barrio y cuando hablábamos de la situación con las madres me contaban que había un problema de las chicas, que no tenían lugar para hacer deporte en los barrios. No hay infraestructura para hacer deporte. Si no, lo harían. Nos parece muy importante este tipo de incentivos para los clubes. Feliz de que se nos dé este lugar para el deporte en toda la ciudad. Es muy importante que la municipalidad le dé la importancia que el fútbol femenino está mereciendo. Personalmente, junto con mis compañeras, agradecerles. Me parece muy bueno el incentivo económico que nos están dando. Ustedes están siendo pioneras y van a ser parte de la historia del gran fútbol femenino de Córdoba. Si tenés problemas con asuntos sociales, de salud, medio ambiente, servicios públicos domiciliarios, vialidad o dificultades vinculadas a otros organismos e instituciones, podés consultar con el Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, llamando al 0800-777-0337 o dirigirte a Dianfunes 352 de la Ciudad de Córdoba. Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. Tercer y último bloque en Frikig, el tramo final para contarles lo sucedido entre semana, porque en las instalaciones del Córdoba Athletic se presentó lo que tiene que ver con el rugby femenino y el nacional de clubes que se nos viene para disputarse en cancha de ese mismo club. En el cancha del Córdoba Athletic se estará desarrollando el próximo 24-25 con un montón de equipos que van a estar presentes aquí en nuestra ciudad. Allí el martes estuvo presente, por ejemplo, Félix Páez Molina, el vicepresidente de la Unión Argentina de Rugby. También tuvo que ver y estar presente Gabriel Domínguez, el presidente de la Unión Cordobesa. Estuvo también la gente de la Municipalidad de Córdoba con Miguel Siciliano a la cabeza. Bueno, una presentación muy interesante, el rugby femenino, que definitivamente hace pata ancha, que cada vez se presenta y más importante en todo nuestro país. Así que tendremos un evento muy interesante en nuestra Córdoba y que nosotros vamos a estar reflejándolo, obviamente, en imágenes en Free Kick el próximo fin de semana. Así que pueden acercarse a las instalaciones del Córdoba Athletic para empezar a vivir lo mejor de nuestro rugby. Con esta información y contándoles también lo que se va a venir para la semana que viene con el torneo del Interior A, que se vuelve a disputar, el torneo del Interior B, la Copa Córdoba que se va a seguir desarrollando, finales de menores de 19 años que vamos a tener seguramente para poder empezar a compartir junto a ustedes. Así que hay mucho rugby que queda de acá hasta fin de año. Les vuelvo a recordar que en arroba Free Kick Televisión pueden participar por el pote de vitaminas de la gente de Hodgeport junto con Javier Flores y que en www.sartoriviajes.com.ar pueden empezar a averiguar todo lo que necesiten para estar presente en el Mundial de Francia 2023. Con toda esta información nosotros les decimos hasta luego, hasta el próximo domingo como siempre, ya en nuestro horario habitual 21 horas como siempre para empezar a vivir todo el rugby de Córdoba y todo el rugby nuestro como lo hacemos siempre aquí en Free Kick. Chau a todos, gracias por estar ahí. Chau a todos, gracias por ver el video.